Música Cuando nos vieron del brazo Cruzas Platicando, la calle es real Entre la gente del pueblo Fui la detenida Que si puede ser mi madre En tu cielo lo quiero abrir Tu nombre así de mis años No es bueno para mi Fueron tantas cosas Las que yo sentí Que tiraba las rejas De cara a tus ojos No es bueno para mi No es bueno para mi De lo que siempre te quiero No se me importa tus ganas Ni el decir de la verdad Lo que me importa es que sea Que te quiero de verdad Soy de tus besos cautivo Y así escribí en mi banda De cara a mi él De las vidas Compañeras mías Y así escribí en mi banda 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 No le tengas miedo a tu aventura Que el plan mi persona Así te aventura A tu aventura Por mi sabor Yo te juro Que me espalda primero Y me mueve hasta la sangre De lo tuyo que te quiero No se me importa tus ganas Ni el decir de lo de vos Lo que me importa es que sepa Que te quiero dar Soy de tus huesos Cautivo Y así es que digas mi mantel Tienes que ver mi entera viva Compañera viva Tienes que ver mi entera viva Tienes que ver mi entera viva Tienes que ver mi entera viva